Música 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 Where you going? Huh? He's at his mother house! He's at his mother house! Ok No sé si ya veía, pero Dios mío y Dios, las 10 fundadores fueron con el quinto no separado, pero allá de la ciudad más que no hace, solo andaba con el cuarto cuarto cuarto, y entonces, no hay a los comunes que le faltaba un pasaje, porque era todo, y le quedé a ser un concepto, pero desde la fecha, si no hay más que se veía, 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 Ahí va y así con cierta para que se ha despegado a las mías se tira en un deseo en un deseo en un deseo hay problemas ¿sabes por qué? Quieren que la lleven para que trajiera a la hora de la que se salga ahora ¡Suscríbete! No, 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 no Fuera Hay un parqueo En un parqueato Es que es un día 3 En un día 3 En un día 3 No, yo voy a ir al barco En un día 3 Por eso voy a ir mañana temprano Yo le pregunté Ella no pasa nada Ella es un casa mejado Si ella le ha ganado el trabajo Hermano No se acuerda que no conocía De donde Cuando usted le preguntó Que fue lo del banco de América Pero como dijo Yo no me estaba quieta En el apartamento donde hay que trabajar Ponía todo Y me la traía Y volviendo el gran banco De América Que se acuerda Por el parque Que se acuerda Que se acuerda Y que se acuerda Y que se acuerda No se acuerda No se acuerda Para saber donde está Se acuerda Que se acuerda Que se acuerda Si los que se acuerda Que unos nyt Vamos a agarrar de esta forma. Y ahora, no tenemos una gara en la casa. Entonces, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Dar el río. ¿No se ha quedado más? Ay, ¿de dónde están los piernas? Ay, ¿no? ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 So, where do you want me to wait? At the airport or at the airport? So, if I can't go to the airport Where do I go? To the airport? At 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 the airport?